Todo esto la gente lo sabe, casi todo el mundo lo sabe, ok, la ley esa, el que ya es conductor. Y dice, en la flechita número uno, dice, usted debe parar para los autobuses escolares parados con luces rojas intermitentes y una señal de alto extendida cuando se acerque desde cualquier dirección en una carretera, calle privada o entrada de la escuela. Quede separado hasta que todas las personas se han movido lejos y se mueve en el autobús de una vez. Ok. Casi todo el mundo entiende esta regla, ok. Y la pregunta es, ¿qué hago cuando miro el bus escolar que está detenido con el estopo afuera? ¿Qué me contestarían ustedes? Parar completamente. Ok. Y añaden, ¿a qué distancia se tienen que parar detrás del bus escolar? Escriban, ahí no dicen el libro, 20 pies. 20 pies detrás del bus escolar que está bajando y subiendo niños. Ok. Ok. Ahora, si ustedes, yo no sé Fairfax, pero Prince Williams County, ok, en el condado de Prince Williams, creo que Fairfax también, ok. Los buses tienen cámaras. Si la persona no se detiene y no hay policía por ahí, ¿qué creen? El ticket le llega por correo. Y es más, es como yo les mostré en el folletito azul, es un reckless. Son seis puntos y dura 11 años en el récord de manejo. Y generalmente los jueces, ¿ok?, no les gusta perdonar o minimizar todas las infracciones que están relacionadas en zona escolar. Entonces, ¿cuál es la velocidad máxima en zona escolar? Muy bien, 25 millas por hora. Excelente. ¿A qué distancia me tengo que detener del bus escolar? ¿Qué tengo que hacer si tiene el stop afuera? Ok, detenerse completamente. Hace un par de meses yo puse un video, dio la casualidad que yo estaba conduciendo con mi esposo. Y se nos pone el bus escolar y adelante. Miren, nos detenemos, pero lo que yo les quiero contar es que sale un niño volado. Pero corriendo. Entonces, los niños no tienen juicio. Entonces, tenemos que asegurarnos que paramos completamente y con la distancia apropiada para tener cuidado de no golpear a estos muchachitos. Bueno, la flechita 2, ¿ok?, nos informa acá de algo y nos dice, también debe detenerse si el autobús está cargando o descargando pasajeros y las señales no están prendidas. Lo que nos está diciendo acá el libro es una afirmación. No nos está contando ni nos está preguntando. Nos está diciendo que si usted mira el bus escolar, no tiene las luces encendidas, intermitentes, pero si usted nota que el bus está bajando y subiendo gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Detenerse, ¿ok?, detenerse. Entonces, ¿cómo nos pueden preguntar? Tiene que detenerse si el bus tiene las luces apagadas y a la gente como que pone ahí, vea, ¿verdadero o falso? ¿Me tengo que detener o no me tengo que detener? Entonces, ¿qué es? Verdadero. Ahora, entonces, escuchen bien la pregunta, porque cuando usted escucha que le está diciendo, el bus no está con las luces encendidas, usted asocia automáticamente que el bus no está bajando niños, no termina de leer lo que le están preguntando, y dice, el bus tiene las luces apagadas, no tiene la señal de la estapa afuera, pero está bajando y subiendo personas. ¿Tengo que detenerme? ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Claro que tengo que detenerme. Ahora, si me pregunta a qué distancia me tengo que detener del bus escolar, ¿a 100 pies, 50 pies, 20 pies? 20 pies. Ok, excelente. Ahora, vamos a la siguiente figura, ok, que está el bus escolar, lo que ustedes pueden ver es una división al costado, en el medio de la calle, y la división no tiene nada que ver con el bus escolar. ¿Me explico? ¿Quiénes son los únicos que tienen que parar acá en esta figura que estamos viendo? ¿Los carritos morados o los carritos rojos? Los rojos. Los rojos. ¿Y los morados tienen que parar? No. No. Entonces, claro, qué bonito que nos preguntaran así, vea, los carritos rojos o los carritos morados. No nos van a preguntar así. La pregunta y la explicación está así como está en la flechita 3. Dice, no tiene que parar si va en una dirección contraria, en una carretera que tiene una barrera o una división, y el autobús está al otro lado de la barrera o división. Sin embargo, debe estar preparado para acciones inesperadas por parte de personas que salen del autobús escolar. ¿Está bien? ¿Estamos claros con esto? Ok. Excelente. Bueno, vamos a pasar a aprender, ok, lo que es distancia para detenerse. Y les dije que por favor escribieran en el libro que es tiempo de frenado, y ahorita se los voy a explicar.